Hola, gracias por estar aquí viendo el vídeo. Hoy voy a pintar con acuarelas. Antes de empezar, esta es la referencia que estoy usando. Como verán, estoy pintando un conejito kawaii y aunque en la referencia la pose del cuello para abajo es igualito a la referencia o similar, la cabeza lo gire un poco para que el personaje pueda resaltar un poco más y tenga un poco de actitud. Un poco de actitud y eso va a hacer que tu personaje o la referencia que estás usando, pues si tiene como emoción un 50%, al darle este plus de girarle una parte del cuerpo, pues le va a dar un poco más de expresión a tu dibujo que estás haciendo. Y pues aquí estoy aplicando una técnica que es pintar sobre papel bong. Y aunque el papel bong es muy débil, por así decirlo, porque estos papeles se usan más para sacar fotocopias y para hacer pequeños apuntes y hacer bocetos, como dice Random, pero en este caso yo lo usé para pintar con acuarelas. Y pues este papel se deforma, pero si tú controlas la humedad del pincel y pintas de una manera rápida y no te, pues no, digamos no dejas por mucho tiempo presionado el pincel con el papel, el papel pues va a aguantar la humedad y va a poderse, pues como dice, nos va a dejar pintar sobre el mismo lienzo. Y aquí pues ya estoy pintando las hojas, pintando un poco el fondo. A veces nos da miedo pintar el fondo, pero poniéndole unas hojas o unas flores o haciéndolo un fondo degradado, pues le da un poco más de resalte al personaje. Siempre hay que trabajar un poco el fondo, aunque sea con pequeños puntos o pequeños rayajos que nos permitan que el personaje resalte del fondo. También van a ver que acá yo le pongo un sol o una forma de una esfera o un círculo amarillo que hace que el personaje resalte también. Y en este caso no estoy mucho basándome en la luz, ya que la sombra que le pongo es una sombra, digamos, que solamente haga que haya un poco de volumen. Y pues acá no estoy usando mucho la sombra o de dónde viene la sombra. Entonces espero que les haya gustado el video. Gracias, será hasta la próxima y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias por ver el video.